en creana tenemos siempre los mejores cursos a los mejores precios de hecho ahora mismo te quiero comentar todas las promociones que tenemos activas en la plataforma para que puedas aprovecharlas para que no desperdices el tiempo y puedas aprovechar todas estas promociones y ahorrar dinero ahora mismo tenemos una promoción de cuatro cursos por 399 pesos mexicanos esto es solamente válido para méxico también tenemos todos nuestros cursos con un 80 por ciento de descuento los cursos te vienen quedando así como está viendo en pantalla a unos 10 dólares con 99 esta promoción es en toda la plataforma y también tenemos como habitualmente ya sabes tenemos cursos gratis por todo lo que resta del mes de noviembre y te estoy dejando también el calendario de esos cursos solamente tienes que registrarte en la plataforma para poder disfrutar de ellos y bueno el link de creana está abajo en la bandeja de descripción de este vídeo recuerda potencia todo tu talento en creana qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de Adobe Illustrator en donde juntos vamos a estar aprendiendo cómo crear diseños perfectamente simétricos en este programa lo que vamos a hacer es configurar nuestra mesa de trabajo para que podamos pintar o podamos trazar el mismo diseño que vamos a tener de un lado lo vamos a tener del otro lado al momento sea prácticamente va a ser instantáneo o sea cuando yo trase en un lado de mi mesa de trabajo se va a trazar al otro lado se va a reflejar y eso me va a permitir crear esta cabeza de gorila completamente simétrico recuerda si este tipo de vídeos te gusta puedes apoyarlo con un gran like y también puedes suscribirte a este canal para mayor contenido para que de esa forma podamos llegar a muchísimas más personas y bueno también recuerda que abajo en la bandeja de descripción de este vídeo dejo contenido que puede ser de interés para ti como cursos de creana relacionados con este vídeo tutorial también te dejo links de 123rf y de yellow images para que puedas ir a estas dos plataformas adquirir fotografías y recursos para tus proyectos y ahorrar dinero en yellow images puedes ahorrar hasta un 90% de descuento en tu suscripción y en 123rf puedes ahorrar un 15% de descuento en tus en tus compras de fotografías vectores vídeo y audio también te dejo por allí el canal de mi hermano si quieres aprender a aprender marketing digital mi hermano ha creado un canal muy muy bueno donde con de forma práctica y completamente gratuita puedes aprender marketing digital así que bueno sin más vamos a comenzar yo tengo por aquí este boceto que he creado previamente en Photoshop fíjate aquí lo puedes ver partiendo de una fotografía está la fotografía original y luego bueno sacando algunos elementos resaltantes de ella he creado esta cabeza de gorila que luego he guardado en formato .png quitándole el fondo y me he traído para acá para Illustrator recuerda que si no sabes cómo traerte estas fotografías para acá o estas imágenes acá simplemente vas a ir archivo colocar y directamente vas a localizar en tu escritorio o en la ruta que hayas guardado tu imagen vas a poder localizar tu imagen y traerla para acá esto también puede servir para si trabajas con bocetos hechos a mano simplemente le tomas una fotografía con tu teléfono te la pasas al computador y directamente la ubicas de la manera en la que te acabo de decir luego acá le vas a dar doble clic a esta capa y la vas a renombrar yo en este caso la he nombrado como base para saber que esta es este es el boceto original y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad a un 30% vamos a seleccionarlo y le bajamos la opacidad en este caso esta fotografía esta imagen acá me va a servir perfectamente en este número de opacidad al 30% ahora hay imágenes que te será más fácil si la colocas a mayor intensidad acá de la opacidad entonces bueno luego de esto vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar guía vertical ahí lo vamos a tener y antes de crear nuestra guía es importantísimo ir acá a ver y nos vamos a asegurar de que guías inteligentes esté marcado para que de esa forma puedas trabajar mucho más cómodo vas a presionar p en tu teclado para llamar la herramienta pluma y te vas a asegurar de que esta partecita acá tenga solamente relleno que no tenga que no tenga relleno mejor dicho que tenga solamente trazo y lo que vas a hacer es crear una recta acá vertical manteniendo la tecla shift presionada en tu teclado para que sea completamente recta luego de esto te vas a ir a esta pestaña acá este icono vas a alinear con la mesa de trabajo tanto horizontal como verticalmente entonces ya vas a tener tu guía vertical realizada luego de esto podemos bloquear esta capa y vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar simetría acá es donde nosotros vamos a contener el diseño que precisamente se va a repetir lo que yo haga del lado derecho inmediatamente se va a repetir en el lado izquierdo entonces ya de esa forma vas a poder trabajar tanto mascot logos como ilustraciones como logos de una manera pues mucho más rápida y también mucho más efectiva entonces para poder crear esta simetría nuevamente vas a presionar p en tu teclado para llamar a la herramienta pluma y vas a crear una recta justamente como hicimos previamente pero esta vez que sobrepase tu mesa de trabajo y manteniendo manteniendo la tecla shift presionada vas a hacer clic de esa manera vas a crear una recta perfecta nuevamente centramos nos aseguramos que este icono esté alineado con la mesa de trabajo tanto horizontal como verticalmente luego de esto y acá es importantísimo que presten atención a este paso porque es donde normalmente uno se puede equivocar no vamos a seleccionar la línea vamos a seleccionar toda la capa porque estoy haciendo esto pues bueno porque a mí me interesa que todos los elementos que formen parte de esta capa se reflejen del lado derecho al lado izquierdo al momento que yo decida pues trazar ya sea con mi herramienta pluma o con el lápiz o con el pincel o con cualquier herramienta de trazado de este programa entonces seleccionamos toda la capa muy simple para eso haces clic acá en este pequeño círculo que hay acá y como te aseguras de que está seleccionada toda la capa pues bueno vas a tener acá a tu lado un símbolo acá un cuadro de color que eso te va a decir que toda la capa está seleccionada luego de esto vas a ir a efecto vas a ir a distorsionar y transformar das clic en transformar y aquí nos vamos a asegurar de seleccionar reflejar x porque en este caso vamos a trabajar en el eje horizontal acá en el eje x y te repito todo lo que nosotros pintemos del lado derecho se va a reflejar en el lado izquierdo acá en copias solamente queremos que se refleje una vez entonces para ello vamos a colocar uno vamos a dar clic en ok y ya lo vamos a tener luego que tenemos esto ya realizado puedo callar o eliminar acá o sea que no se vea no lo eliminen simplemente que no se vea acá la capa de el trazado que teníamos previamente y asegurándonos estar en la misma capa de simetría vamos a presionar p en nuestro teclado y fíjense lo que va a suceder voy a ir pintando y automáticamente se va a ir creando esta forma alrededor acá de mi trazado fíjense aquí tenemos el lado derecho y prácticamente al instante vamos a ir pintando también del lado izquierdo como si estuviésemos reflejando acá con un espejo bien entonces así sucesivamente vamos a ir trazando la ilustración que nosotros tengamos les repito yo el día de hoy simplemente he creado este boceto para este tutorial tú puedes trabajar con el boceto que tú desees y de hecho te invito a que lo hagas para que de esa manera practiques entonces bueno vamos a colocar acá el vídeo un momento en velocidad rápida mientras realizo todo este trazado y te espero ya al final cuando te voy a mostrar qué hacer una vez que tienes listo tu diseño para poder unificar tanto el lado derecho como el lado izquierdo de tu ilustración no 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 fíjense muy bien entonces ya que tenemos lista en este caso la cabeza de este gorila cabe destacar en este punto disculpen el ruido de fondo lo que pasa es que bueno hay un vecino de donde vivo que está realizando algunos trabajos en su casa algunos trabajos de remodelación y la verdad que no ha parado de hacer ruido entonces bueno disculpen por eso entonces bueno en este punto como les comentaba vamos a eliminar o quitar de la visibilidad nuestra guía vertical y aquí lo que vamos a hacer es les repito ya cuando tengamos todo todo listo todo el trazado completamente realizado vamos a seleccionar toda la capa de simetría vamos a asegurarnos acá que me faltó un pequeño punto de color ok muy bien entonces tenemos ya lista la cabeza del gorila seleccionamos toda la capa de simetría es importante seleccionarla toda vamos a ir objeto y vamos a expandir apariencia bien si lo vamos a tener y vamos a desagruparla vamos a desagruparla nuevamente desagrupamos y ya vamos a tener un lado y el otro piensa hay que desagrupar el lado izquierdo nuevamente desagrupar y ya lo tendríamos entonces fíjense vamos a tener lista nuestra ilustración acá como punto en contra de este método es que ustedes van a obtener como que una línea en el medio que deben cerrar de forma manual entonces ese sería uno de los contras de este método pero el resto es algo que tampoco es que les va a quitar demasiado demasiado tiempo lograr simplemente la seleccionarían y se encargan de unificarla y luego lo que voy a hacer es cambiarle acá el color a ambas vamos a traerlo hacia el frente clic derecho traemos hacia el frente y así sucesivamente lo haríamos con todas las demás áreas que hayan quedado con esta pequeña separación entonces voy a pasar a hacer ese ajuste y ya estaríamos listos con nuestra y en nuestra técnica de simetría realizada ya que tenemos lista completamente en la ilustración ahorita lo que yo hice fue seleccionarla toda y con la herramienta creador de formas presionando alt en mi teclado fui haciendo clic sobre los puntos blancos que habían quedado previamente para cortarlos entonces ahora fíjense si yo por ejemplo traigo acá un cuadrado de clic derecho envío detrás y le pongo cualquier color se puede ver encima la ilustración que en este caso pues la cabeza de gorila que hemos creado y bueno así de simple piense una manera muy muy fácil simplemente configura en su mesa de trabajo y ya pueden crear diseños completamente simétricos en adobe illustrator yo espero que este vídeo tutorial les haya gustado de ser así recuerden apoyarme con un gran like y también suscribiéndose a este canal para mayor contenido también los invito muy cordialmente a que me sigan en redes sociales instagram y facebook como arroba guillot diseña yo soy gregory guillot y diseño siempre para ustedes en guillot diseña